En su casa, en su campo, en el Bernabéu, el Real Madrid ha culminado todos los festejos y celebraciones de la undécima Copa de Europa. Nuevo título compartido con la afición. El Real Madrid ha celebrado en el Bernabéu el triunfo de la undécima Copa de Europa junto a sus seguidores. Miles de aficionados han aclamado uno a uno a los jugadores, ovación que ha sido más honora cuando el capitán del equipo, Sergio Ramos, ha salido con la orejón al campo. En medio de un espectáculo de luz y sonido, todos los jugadores han ido dedicando unas palabras a la afición. Ronaldo, convertido ya en leyenda del madridismo, ha agradecido que creyeran en el Madrid. Muchas gracias por creer en nosotros. Sin vuestro apoyo jamás podríamos ganar esta Copa tan bonita que está aquí con nosotros. Sergio Ramos, elegido mejor jugador de la final de la Champions, ha visto con la undécima su sueño cumplido. Como capitán, es un orgullo, un privilegio y poder. Y gracias a vuestro apoyo. Noche muy especial para Arbeloa, que se despide como jugador del Real Madrid. En el Bernabéu se vivió este momento histórico con continuos estallidos de júbilo y alegría, como colofón vuelta al terreno de juego con los más pequeños de la familia madridista. Antes de llegar al Bernabéu, el equipo ha hecho parada en la sede de la Comunidad de Madrid. En el balcón se ha dado un baño de multitudes. Los jugadores han salido a saludar a la afición y a enseñarle la undécima. Desde allí han hablado varios jugadores, entre ellos Sergio Ramos, que ha agradecido el trabajo realizado por Zidane, del que ha dicho que es un grande. Dentro, la presidenta de la Comunidad ha recibido al equipo y les ha dicho que comparte la alegría de los jugadores, ya que tiene el corazón blanco y se ha puesto la camiseta madridista. Cristina Cifuentes ha tenido un recuerdo para el subcampeón. De cada cinco copas de Europa disputadas, una la ha ganado el Real Madrid, una de ellas la tiene el Real Madrid. Los madridistas sabéis que comparto de corazón vuestra alegría, porque soy una de los vuestros y nunca he ocultado que soy madridista, que tengo el corazón blanco tan bien como vosotros. Este salón de actos del Ayuntamiento de Madrid, donde ha sido esa primera parada de los jugadores del Real Madrid, en este carrusel de celebraciones. La alcaldesa Manuela Carmena les ha recibido y ella ha recibido a su vez un montón de regalos, dos camisetas, una de ellas firmada por todos los jugadores, una réplica de esa undécima Copa de Europa. Y no ha faltado, por supuesto, el regalo de la alcaldesa, unos gemelos para toda la plantilla. Los dos, tanto el presidente del Real Madrid como la alcaldesa, han coincidido en el reconocimiento al Atlético de Madrid, en la alegría de haber visto de nuevo a dos equipos madrileños en la final de la Champions. Y cuando parecía que no iba a hablar el capitán, como lo hacía en anteriores ocasiones Iker Casillas, en este caso se ha estrenado Sergio Ramos como capitán también en este tipo de actos. Y lo ha hecho como ha podido, bastante afónico por la fiesta, pero también ha tenido unas palabras antes de salir al balcón del ayuntamiento, algo poco habitual aquí, y dedicar esa copa a la afición que estaba congregada debajo. La historia de Madrid está ligada al Real Madrid, a los valores del Real Madrid, a los valores. Cuando te propones una meta se pueden acabar consiguiendo y esto es fruto de mucha fuerza. Gracias. Gracias. Gracias.